En una sociedad hiperestimulada, enfocar la atención es cada vez más problemático. Los trastornos del déficit de atención afectan al rendimiento en clase, pero también a la percepción de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. ¿Cuántas veces habremos oído? Tienes que estar más atento. Pero, ¿cómo se hace? En cualquier técnica de meditación se trabaja con la atención. Siéntate. Cómodo, pero no demasiado para no dormirte. Mantener la espalda recta te ayudará. Y simplemente, respira. Lleva toda tu atención a tu respiración, sintiendo como cuando entra el aire está frío y cuando sale es más caliente. Cuando uno pone toda su atención en sentir su cuerpo y respiración, sin entrar a discutir mentalmente lo que siente, sino sencillamente sintiendo, la mente se acalla por sí misma. El estado de quietud que se persigue es el de vigilancia atenta pero relajada, sin esfuerzo. Muchos lo describen como ese momento cercano al sueño, cuando el cuerpo está relajado y no existe diálogo interno. Pueden ser sólo unos segundos, pero entonces la mente está en calma y la calma mental es sinónimo de salud mental. Los beneficios más inmediatos de practicar meditación son la capacidad de tranquilizarnos, un descenso del estrés, el desarrollo de la atención, la percepción del detalle y también de la memoria. ¡Gracias!